Bueno, estamos probando el audio. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Estoy bien acá? Acción. Para mí el Picamp es el mejor evento que tiene la comunidad de Python de Argentina. El Picamp es un evento que está muy, muy bueno. Se dan un montón de situaciones que no suceden en otros ámbitos, como trabajar en proyectos súper raros o a los que no le dedicarías tiempo en otro contexto. Jugamos, jodamos y la pasamos re bien. Eso es, el Picamp es la confirmación de que vale la pena hacer las cosas en comunidad. Y bueno, nada, compartir con toda la comunidad de Argentina un poquito el gustito por Python. Picamp para mí es un ejemplo muy claro de lo que debiera ser una experiencia comunitaria muy bien desarrollada, muy sólida, muy gratificante. La mejor definición es el viaje egresado como debiera haber sido. Días libres donde puedo hacer las cosas que yo quiero, los proyectos que yo quiero. Y en el momento en el que me voy renovada, entiendo que sé programar de vuelta. Trabajo en Python hace 7 años, pero después de cada Picamp es como, ah, es verdad que sí sé programar. Y también hay muchos proyectos y tecnologías nuevas que yo no sé y poco a poco las voy aprendiendo acá. Picamp es el mejor evento de Python Argentina de todo el año, sin lugar a dudas. Es un lugar en donde venimos a encontrarnos, a pasarla bien, a hablar sobre proyectos, a contar ideas, a compartir la vida y a convivir, que es lo más interesante que tiene el Picamp. Estamos cuatro días metidos haciendo cosas. Es el momento del año en el que me junto con un montón de personas a hacer todas las cosas que durante el año digo, uh, estaría buenísimo tener esto. Y en ningún momento digo, es el momento de sentarme tres días a codear esto. Trabajar colaborativamente es desempolvar ese proyecto que lo tenés guardado hace un montonazo de tiempo y querés aprender y nunca tenés tiempo. Picamp para mí es un encuentro de muchas personas, diversas personas, con trayectorias distintas, con anhelos, con deseos distintos y que, bueno, de algún modo se encuentran y se unen en un lenguaje de programación que es Python. Conocer gente que hace un montón de cosas que ni te imaginabas que alguien podría estar haciendo. Es un campamento, es una experiencia, es un cúmulo de proyectos en donde cada uno puede hallarse dentro de todo ese espacio, lo que más le divierte y más le estimula. Está muy bueno ver cómo programan otras personas y siento que está muy bueno. Te pones a hacer esas cosas divertidas, aprender y relacionarte con gente. Me parece un evento re lindo entre todos los que hay, que se escapa de esa formalidad de charlas y que uno se pone más en el día a día y a estar con amigas y conocidas. Y poder trabajar en proyectos que me interesan o que tengo ganas de empezar o de terminar. Eso es el Bigamber, es juntarnos a jugar un rato todos juntos. Pero sobre todo es comunidad. Creo que el picante recarga las energías y te transforma el año entero en algo distinto y termina y ya estás pensando en cuándo vas a volver. Más que todo la gente y el poder como que viajar a sitios donde no conozco. Encontrarme con la gente y después de eso, después de hacer sociales y todo eso, pensar en proyectos y la discusión que se da de cómo cargar el proyecto y demás. Y bueno, después programar pasa nunca. No tan en primer plano, es más la discusión. Sí, para mí es juntarme con la gente. La gente. Para mí el encuentro con el colectivo, con la comunidad es lo mejor. Pero además es un encuentro que no es como un evento, una convención. Es un encuentro desde lo que nos lleva profesionalmente a esto. Pero es un encuentro entre personas, entre seres humanos que hablamos de un rato de Codiar y un rato de cómo te va la vida. Y eso es importantísimo. Todo lo que sucede cuando no estás programando, pero también cuando estás programando. La gente. Para mí es encuentro. Amistad. Comunidad. Diversión. Mucha diversión. Felicidad. Comunidad. Alegría. Expresión. Comunidad. Picamp es amor. Me quedo con comunidad. 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 Sí, comunidad. Comunidad. Mi consejo es ese. Que se anime, que dé el paso y que no se va a arrepentir. Que estoy absolutamente convencido de que va a volver del Picamp mejor. Anímense, súmense, pregunten, charlen, compartan, porque la verdad que está muy muy bueno. Que trate de divertirse, que no se intimide y bueno, nada, que la disfrute. Que no tenga miedo de preguntar y de sentarse a mirar lo que hace el resto de al lado y aportar nomás, aunque no sea metiendo código yo. Bueno, el primer consejo es que si estás en la duda, vení. Venite a divertirte, venite a traer alguna idea que te gustaría que en tu vida cotidiana existiera. Que no se preocupe para nada del nivel de programación que tenga, pero sí trate de ver si le interesa la programación en sí. Puede venir de otro lenguaje, puede venir de haber conocido otra cosa o de querer cambiar. Y que esté los cuatro días enteros. Que se anime, que no tenga miedo, que hay un montón de cosas que por ahí son muy difíciles, pero que va a ir ganando cancha con el tiempo. Que supere la frustración de no entender el caos que está funcionando, que después el caos se vuelve como adictivo, pero que se tenga paciencia. Que vengan, primero que nada, que vengan, porque somos muy abiertos, la comunidad siempre está buscando que más gente se incorpore y que sea parte de ella. Y que vengan con todas las ganas de trabajar, de charlar, de conocer gente piola, de aprender Python, quizás, no necesariamente. Dejarse hallar por los proyectos, no venir con ideas muy duras sobre qué es lo que hay que hacer, no tratar de exprimirle cada segundo, no pensarlo como un campamento netamente de programación, porque uno puede perderse mucha diversión entre medio y a la vez de mucho aprendizaje. Animate a escuchar, a preguntar y a que te surja lo que te surja. Animate a descubrir qué es lo que te propone el pick-up y no hace falta ningún nivel en particular para que puedas hacer cualquier cosa. Siendo un newbie en la materia, con esto puedo dar fe de que nadie puede quedar excluido, según sus conocimientos en programación en general o en el lenguaje Python o en lo que sea. Acá esto es un evento, meramente social y comunitario, donde especialmente uno aprende a elaborar proyectos, pero que van más allá del conocimiento técnico. Tiene que ver con trabajo en equipo, entre otras cosas. Está muy bueno porque si sos nueve, a veces te trabas mucho, como que no podés hacer un proyecto de P.A.P.A. Te trabas mucho pensando como cada trabita, cada configuración de cosas, cada form te trabas, pero acá en el pick-up viene alguien y te hace fast forward todo el tiempo. Cuando tenés un video, fast forward, fast forward, entonces salís con algo hecho. Esperamos que haya salido. Esperé. No sé. Estás apuntando con una cámara, boludo.